Hay una enorme militancia, reconocimiento a toda la gente de vivienda, a la escribanía de gobierno y a toda la burocracia que significa vivienda, para hacer ese mano a mano, que es este, los casos de ustedes. Construir vivienda es complicado, no es fácil, sabemos, pero es todo un esfuerzo provincial y hay que ajustar los presupuestos para llegar a que se puedan construir vivienda. Y en esto hay mucho sacrificio. Y después, cada vivienda tiene su vida y en la vida presentan situaciones especiales que son las que tiene cada una de ustedes. Cada una y cada uno de los que estamos acá. Y muchos más, ¿no? Que son situaciones que, por distintas causas, cambia el poseedor, el destinatario y regulariza su situación y damos respuesta y tranquilidad. Permitimos que realmente el acceso a la vivienda digna sea un sueño hermoso, no una pesadilla que nos coloque en mil problemas y trampas. Bueno, esto lo estamos logrando hoy, así que un enorme, enorme, enorme agradecimiento. A ustedes por la paciencia, por la lucha, por lo que significa, por el esfuerzo y a todos los que están acá, por el sacrificio y la militancia para lograr estas regularizaciones. Fuerza familia, fuerza puntana, puntano, fuerza San Luis. Gracias. Gracias. Gracias.